A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes hoy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Defensor de la familia del transporte Saludo motero como me deben saludar Mi amigo Armando Con la dirección de José Velázquez Pereira Armando, Karen Armando en las cámaras Karen en el switcher, en el sonido Y por supuesto Jair Coronado Y nos colaboran con la producción general De nuestro gran amigo Álvaro Angarita, la producción de Impacto De Álvaro Quique Delgado Marín Álvaro Quique Delgado Galvis Que del Canal Troque también nos está sintonizando Pilas Los taxistas están bastante preocupados Porque no faltan de haber dos o tres Que son delincuentes disfrazados De taxistas, de conductores de taxi Y que lo están haciendo quedar mal Y pilas también con las ñeritas Que se van a beber Que se van a emborrachar Se montan borrachas en los taxis No falta que las coja un depravado y las viole Como le ocurrió a una muchacha En el comienzo de año Que salió de un bar La montaron borracha en un taxi Pero menos mal que los que la montaron Sus amigos apuntaron las placas del taxi Y por eso la policía Cogió a este atracador A este taxista Que además de violarla Le robó el celular y robó plata ¿Cómo fue la situación y qué es lo que dicen? Tras la captura de un taxista Que el pasado 17 de abril abusó sexualmente De una pasajera de 28 años Las autoridades locales refuerzan Las medidas de seguridad Para los usuarios del servicio público La seguridad empieza Es por la persona Y la persona tiene que tener Los mecanismos individuales y personales Para poder generar su misma seguridad Recomendaciones como tener presente Las placas e identidad del vehículo Además de ir acompañado Son algunas para que usted Evite ser víctima de la delincuencia Cuando uno se sube a un taxi Debe mirar la empresa De donde es el taxi En un momento dado El número del taxi Reportar al 123 Cualquier incidente Que pueda tener con cualquier taxista Para poder activarlo En cualquier momento de peligro Y la policía A través de la tecnología Cuando son elementos de alta gama Pues identifica donde Y puede rastrear en un momento dado En un momento de peligro La llamada que se está haciendo El hombre sindicado de hurto Y acceso carnal Con incapaz de resistir Fue sorprendido en Cañaveral Luego que la víctima manifestara Que bajo los efectos del licor Fue violada y robada De 400 mil pesos un celular Son esos taxis Que no son oficiales Que no son legales Sino que son unos taxis piratas El sujeto fue llevado a audiencia pública Pero no aceptó los cargos Un juez le dictó Medidas de aseguramiento En la cárcel modelo Y pilas también porque No dejan de haber Entre los piratas Usted sabe que entre los piratas Si que hay delincuencia Claro que no son todos Pero esos malos Se están dañando el trabajo A los buenos trabajadores A las buenas personas Pilas porque además Hay muchos que son marihuaneros Se paran a trabarse Antes de ir a hacer La recogida de pasajeros Tanto los que van en moto Como los de carro No son todos Clarifico Como también les digo Que no son todos los taxistas Los delincuentes Por esa razón Hay que estar pila Hay que estar pendiente Saludos Para Juliet Torres Dayos Que nos está sintonizando Y que está de cumpleaños También saludos Para Para Jesús Durán Rincón Que está de cumpleaños Luis Carlos Chinchilla Camacho Jorge Luis Peña Jefer Cordero También Alexander Mantilla Bueno son muchas las personas Que están de cumpleaños También Hay una nena Que está de cumpleaños Discúlpeme ¿Cómo es que se llama? Van por aquí Vamos a mirarla Ella se llama Lisette Pedraza Cumple 18 añitos Su papá Su familia Sus hermanos La felicitan Hoy en su día Sus vecinos Y este pechito Impacto también Le manda un saludo especial Saludos Para Alba Sayonara Mateus Gómez Lisette Sánchez Jennifer Paez Xiomara Sarmiento Carmen Aguilar En Cúcuta Nini Pardo Bernal En Barranca Bermeja María Amparo Holanda Zaval Mariana Acevedo En la ciudad de Medellín Nuevo milenio Nuestro nuevo cliente Donde usted Puede comprar Los lujos Para la tractomula Los cromados La luz Elé Lo mismo que para las bucetas Para los buses Tanto será que Induandes Y mi amigo Jaime Carreño La fábrica de carrocerías Fabrica o entrega Las bucetas Las tractomulas Los camperos Las camionetas Todo con lujos De Induandes Nuevo milenio Nuevo milenio Perdón Que es donde usted Puede conseguir Al por mayor Lo que usted consigue En otras partes Casi que revendido Porque ellos son Vendedores mayoristas Pero también le venden Al minorista O al detallista Con muy poquito Bicicleta Milán Donde usted debe comprar La bicicleta Boulevard Santander Carrera 16 Y Ford Plus La tienda del motocicleto Voy a arrancar Que su camión Bus o camioneta Se vean como La más bonita En la vida Embellézcalos Con lujos Y accesorios De Comercial Nuevo Milenio Quiero reparar Mi Cadillac Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Plus Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Ford Plus Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Plus En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto De Ben 10 Y Cars Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Bicicletas y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 6 32 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para Leud y Carolina Bueno Que nos está Sintonizando En Barina El estado Barinas En Venezuela Saludo motero Para todos Los televidentes Vamos a mostrarles A continuación Como en cabecera Encontraron Muerto Al gerente De Bavaria De Bucaramanga Un ingeniero Que extrañamente Apareció Sin signos De tortura Pero muerto En el baño De su propio apartamento ¿Cómo fue que lo encontraron? Anoche En este apartamento Ubicado en la carrera 40 Con calle 48 Cabecera del Llano Unidades del CTI Realizaron la inspección Y levantamiento Del cadáver Del gerente De la reconocida Empresa Cervecera El vigilante De este edificio Le informó A la policía nacional Y al cuerpo técnico De investigación Que este ciudadano Ingresó por última vez Hacia las 9 de la noche El día anterior A su fallecimiento No volvió a salir Y por su ausencia En la empresa de trabajo El jefe de seguridad Acudió a su apartamento Donde hallaron El cuerpo sin vida El hombre fue encontrado En el baño Y aunque no presenta Síntomas de violencia Se espera el dictamen De medicina legal Para determinar Las causas De su deceso La unidad De levantamiento Del cuerpo técnico De investigación CTI De Santander Acudió a un llamado Que le hiciera La policía nacional Para el levantamiento De un cuerpo Hallado sin vida En un edificio Ubicado en el sector De cabecera De la ciudad De Bucaramanga El cuerpo sin vida Al parecer Pertenecía A quien Respondía Con el nombre De Omar Alonso Garzón Díaz Fue encontrado En el baño De su apartamento Sin signos De violencia Y lo que Los resultados De medicina legal Establecerán Las causas Específicas De su fallecimiento El hombre Era ingeniero químico Y se desempeñaba Como gerente De una planta embotelladora De la empresa Bavaria Y la gloria Al Dios Todo poderoso Que me permite Hacer mis golecitas También Gloria a Dios Al Mono Cairo Cruz El Mono Cruz Que en la tarjeta Profesional Está con la foto De Iván René Valenciano Masajista profesional Masaje de recuperación Muscular Estrés ejecutivo Preparación Del masaje líquido Servicio a domicilio Llame al Mono Cruz Al 317 586 39 94 También para Mi amigo Un periodista Muy bueno Que tiene un personaje Trabajando en su programa Pero que ya está mamado Del trabuco deportivo De todelar Todos los días De 1 a 1 y 30 De la tarde Por Todelar Básica Para mi amigo Edwin Parra Y para su papá El pie de cuesta Don Horacio Parra Y la señora Lina Vesga Su mamita Que nos está sintonizando Además tiene sonido profesional Si lo necesitan Saludo motero También para Manejar Todas las trabajadoras Y trabajadores De manejar Para mi amigo Miguel Saavedra El cajero Que siempre está pendiente Con nosotros A los amigos De la escuela De automovilismo Autoclass A los instructores Donde aprende usted A manejar A conducir su moto Si usted es nervioso O nerviosa Su carro O su moto La puede aprender A conducir con Autoclass La única escuela De automovilismo Con conductores cristianos Bien preparados Para enseñarle a usted Cómo es que debe conducir Con calma A la defensiva Para que no tenga accidentes Saludos Para todos Los de la escuela Los instructores Y por supuesto Para Iván Juliana Iván Juliana Mancilla Mancilla Plata Es de mi amigo Víctor Plata Y la señora Si me olvidó el nombre De la esposa De la pastora La esposa Don Víctor Mancilla Bueno Doris Plata Saludos moteros Nos están sintonizando Y a la nena La menor Por supuesto Porque ella si es televidente Carbón y Leña Parque Turbay Gente torcida Que no puede dormir bien Porque está durmiendo En un mal cochón Y Villa Hércules La finca La sede recreacional Bien hermosa Bien bonita Para que usted pase Un fin de semana Con su familia Con su esposa Con su pareja O Con los retiros espirituales De la iglesia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Sede Recreacional Villa Hércules Servicio de cabañas Con capacidad Para 150 personas Eventos Cafetería Restaurante Kiosco Zona BBQ Cancha de fútbol Baloncesto Y voleibol Abierto Abierto de lunes A domingo Informes 318-691-2648 312-521-6373 Para mayor información Puedes ingresar A nuestra página De internet www.sederrecreacionalvillahercules.com En Audiocars No solo vendemos rines de lujo para su carro También llantas, alarmas, vidrios eléctricos, polarizados y todo para su vehículo particular y público Pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audiocars Lo mejor para su carro Señor taxista Compare precios y venga a Audiocars Para que instale llantas nuevas a su carro En la carrera 24 Número 14-17 En San Francisco Saludos motero para todos los televidentes que ya están viendo y que van por supuesto A Audiocars donde mi amigo Elio a cambiarle las llantas, los rines, al carro Aproveche amigo taxista Porque de verdad vale la pena ir allí Saludos Al médico Lama Al doctor Elogio Muñoz Cornejo en la ciudad de Bogotá Que nos están sintonizando Dos al pecho Y uno arriba médico Saludos motero Saludos motero para mi sobrinita Dianita Sarabia También la abogada en la ciudad de Bogotá Jessica Alejandra Amado Corcio Para Rochi Para los Chopper Roat Ella hizo un contrera Roger Douglas Polo Lugo Luis Fernando Medina González Vivian García Mauricio Castillo Jorge Jiménez Nelson Sierra Añelio Jorlandi Santiago Oscar Tarazona Sergio Eduardo Buenos Días María Alba Asesorio Adaja MGSR Todos Los que ven impacto por internet Porque a veces no lo pueden ver en vivo Pero lo pueden ver por www.canaltvc.com.co Por Youtube José Velázquez Pereira O por el Facebook José Velázquez Pereira No necesitan mandarme la invitación Aquí www.canaltvc.com.co Y usted ve impacto El defensor de los motociclistas A través de la web de internet Para que lo vean en otras ciudades O en vivo Y si ya lo quieren ver mañana O a cualquier hora Entonces si les toca por Youtube Buscan José Velázquez Pereira Y ahí les salen todos los programas Hasta los programas antiguos O si no por el Facebook Sale diariamente Gracias a Dios Y ahí que nos sube los programas Y nos permite ver eso ¿Seguimos? Ah bueno En San Vicente En Sabana de Torre Recuerdan ustedes Que hubo un accidente antenoche Que el tipo que le atropelló Es un tipo que es palmero Que tiene mucha plata Pero que se ha emborrachado Que es una gran persona Dicen que es un gran señor Que es muy social Que ayuda a la gente Pero cuando se emborracha No conoce a nadie Y le echa el carro por encima A quien sea Con estas cuatro personas Que atropelló a una niña Que tiene trauma cráneo encefálico En el hospital Le partió las pierdencitas A la otra Y a un familiar también Fueron cuatro personas heridas Cinco personas arrolladas Por este borracho Al hospital universitario de Santander Fue trasladable Sin Liliana Martínez La menor de cinco años Que junto con cinco personas más Fueron arrolladas Por un conductor borracho Su padre Jader Martínez Quien la acompaña Habló del estado de salud De la menor Pues ella la trasladaron ayer Para acá Para el piso 10 Y ella Pues hoy la veo como más débil Está Más grave No sé Pasa vomitando Y ellos me dicen Y ellos me dicen Que le van a hacer La cirugía Que supuestamente hoy Pero los dos quedaron ¿Y es una cirugía de esto? De la pierna derecha Y el bracito derecho Los hechos ocurrieron En el municipio de Sabana De Torres Cuando la menor Y otros familiares Departían en la entrada De su casa Pues yo no estaba ahí En ese momento Yo no estaba Lo que me cuentan Son El tío de ella Me dice que ellos Estaban a la orilla Del andén Tenía un borracho Conducido en un carro Y La más afectada Fue ella Y el padrastro de ella El padre de Blesín Liliana Reprochó la conducta Del hombre Que manejaba El vehículo Quien se encuentra En libertad Eso sí Es una responsabilidad Grande Porque Habemos muchos seres humanos Que caminamos por ahí Y uno Va tranquilo Y cuando menos esperas Es un atropellón De eso En el centro asistencial También permanece hospitalizado El padrastro de la niña Los otros heridos Continúan en el hospital De Sabana de Torres Grave Ojalá le caiga Todo el peso de la ley Porque con plata No se puede tomar el daño Ni la fractura Que le hagan de unas piernas A un niño Así se le suelten muy bien Pero el problema Es que quedan mal Y más si esta niña Todo trauma Craniocefálico Que está en el hospital Que Dios quiera Que recupere pronto Saludos A los amigos de Puerto Marino Jesús Alfredo Arisa A su mamita María María Que nos está sintonizando Boulevard Santander Carrera 22 Una cuadra arriba De la Glorieta Del Parque de San Francisco Está Pesquera Puerto Marino Cevichería Cazuelas de mariscos Desde 4 mil pesos La pequeña Pero la pequeña Queda uno súper bien Ahora la grande Vale 10 mil pesos Donde usted consume Una cazuela de pescado fresquito Porque hay de ahí mismo De la pesquería Que ellos le venden A los demás restaurantes Y a los demás sitios Donde venden cazuelas Porque ellos Traen directamente Los mariscos y el pescado Desde las costas Se los llega Y la cadena del frío La conserva Entonces vale la pena Pesquera Puerto Marino Yo voy a comer allá Y a comprar el salmón Libra de salmón Muy barata Los mariscos baratos Pescado de mar Pescado de río Todo Pesquera Puerto Marino Y también a los amigos Del laboratorio clínico De la IPS Sion Calidad y bienestar A su servicio El Sion Está en la carrera 264103 Me invitaron Para que me haga Exámenes generales De todo mi organismo A ver cómo estoy De triglicéridos De colesterol De ácido úrico En el barrio Poblado Carrera 264103 Saludo para mi amigo Álex Que me dio este volante Ahí también hay Laboratorio Odontología Salud ocupacional En fin Todos los servicios De esta IPS Sion En la carrera 264103 Del poblado de Girón Bendiciones para ellos también Dios quiera que los podamos tener Como clientes Seguimos en impacto Mire usted como Ah pero vamos con los que pagan Por supuesto Compracho Autos Que es nuestro La empresa que vende Taxis nuevos y usados Si usted no tiene toda la plata Ya se lo financia En la carrera 21 calle 55 esquina También con Armopars Que es la empresa Que fabrica los cerrajes De protección Las barras de protección Las defensas para la moto Ahí usted las consigue En cualquiera de los sitios Que vendan Asesorios para moto Las parrillas también Para las motos Pero que exija Que sean Armopars Y por supuesto Mercado Campesino Donde vamos a estar mañana Don Elio Manrique Liliana Y Erika Bueno todos los amigos Del Mercado Campesino Junto al hospital De Florida Blanca Y otro al final De la avenida Los Canelles Al puente La Batea de Girón Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Armopars Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopars Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armopars Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Firclas De espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De espuma Santander En Jirón Cuando vaya a comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al mercado campesino Jirón Al lado del puente La Patea En Jirón Compre frutas y verduras Frescas Recién llegadas Del campo Más baratas Más baratas Que en la plaza Mercado campesino Jirón Al lado del puente La Patea En Jirón Conozco las hierbitas Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Mire usted Como es la vida En Un carajo Me metí donde no era En San Vicente de Chucurí Había Un grupo paramilitar Los desmantelaron Se acogieron Los programas De beneficio y paz Bueno de paz Pues De reinserción Resulta que Algunos de ellos Pagaron cárcel Salió de la cárcel Uno de estos Alias el diablo Y siguió haciendo De las mismas Que hacía No quieren trabar Quieren vivir la vida Bacana y amenazando Y jodiendo a la gente Pues el ejército Lo volvió a capturar Junto con la fiscalía Uno de los últimos Casos conocidos Es el de Eduardo De Jesús Carreño Rueda Alias el diablo Quien pese a recibir Los beneficios De justicia y paz Y recuperar la libertad Se comprobó Que continuaba delinquiendo Quien era desmovilizado De las autodefensas De Colombia Y hace seis meses Salió en En libertad Y se estaba dedicando A la extorsión De finqueros Ganaderos Y comerciantes Del municipio De San Vicente De Chucurí En nuestros últimos días En un trabajo En conjunto En un operativo Realizado por El CTI De Santander Y el GAULA Y el GAULA Ejército Pudimos lograr La captura De este ciudadano Como le digo Venía extorsionando A los diferentes Habitantes Del municipio De San Vicente De Chucurí La fiscalía Junto con Unidades del GAULA Han descubierto Que de las cárceles Continúan las extorsiones A políticos Comerciantes Y ciudadanos En general La oportunidad Para invitar A todos los ciudadanos Que son víctimas De este delito De extorsión Para que denuncien De manera inmediata Por cuanto la fiscalía En conjunto Con su ejército Nacional Están dando Resultados inmediatos En menos de 24 horas Hemos capturado Diferentes personas Dedicadas a este Delito Como es la extorsión Las autoridades Le advirtieron A los postulados A los programas De Justicia y Paz Que en caso De ser hallados culpables Perderían los beneficios Que les otorga la ley En Bogotá Hay una hermosa Modelo Caliña Madre de tres hijos Que es una mujer ejemplar Vive en Bogotá Pero es de Cali Y le gusta ver El programa Impacto Concursó Como una de las candidatas A Chica Custon En el pasado encuentro Motero de Alto Custon y Alto Cilindraje En Bogotá El Bogotá By We 2014 Ella se llama Angela Marcelli Angela Marcelli Mujer bonita Saludo motero Dos al pecho Y uno arriba Y ojalá nos veamos En Pereira Veamosla concursar A esta gran mujer Que está en la sintonía En este momento CNT es para ir a revisar Los carros Las motos En el centro De revisión técnico-mecánica Que queda en el Boulevard Santander Entre carreras 17 y 18 En Bucaramanga Y en el kilómetro 2 De la vía Girón De la autopista Girón-Bucaramanga También El Carbonileña Cañaveral Que mañana Y el domingo Tiene almuerzos Ejecutivos Y asados al carbón Y por supuesto En la noche Las comidas rápidas Y el grupo Manejar Con la escuela Automovilismo Y donde debemos Ir a comprar Los seguros Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Renueve el seguro original para motos Vehículos particulares y públicos Con el Grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Ya sabe 683-2500 Y le envían a domicilio El seguro obligatorio De accidentes de tránsito Mire que Es bueno esto que hicieron Los de la personalidad Y algunos colegios de Bucaramanga Usted tiene un hijo rebelde Un hijo o una hija De esos que piensan Que todo es bacanería Que ellos Los papás O ustedes tienen La obligación pues De darles de comer De que ellos sean desobedientes De no cobrarles arriendo De no cobrarles servicios De darles plata O de darles comida Porque son los papás No Y son desobedientes Fuera de que no pagan Son desobedientes Uno paga es con la obediencia Así como debe pagar Al Señor Dios Todo poderoso Por las bendiciones Que nos da Siendo obedientes Estos muchachos Muchos de ellos rebeldes Los llevaron a la cárcel Modelo Se dieron cuenta Cómo es que viven los presos Muchos salieron Yolando de allá No porque los hayan tratado mal Sino porque vieron Que la rebeldía de ellos La grosería La desobediencia Los puede llevar a la cárcel Y en la cárcel puede sufrir Mire lo que dicen estos muchachos Ponga la atención usted niña o niño O muchacho o muchacha Que es desobediente Pírales con esto Estudiantes de sexto a décimo grado Del colegio Santander Vivieron un par de horas La experiencia de estar En la cárcel modelo de Bucaramanga Antes de ingresar Estos eran los sentimientos De algunos jóvenes Pues me siento nervioso Tengo miedo En realidad nunca había estado En un lugar así Saber que es estar En cuatro paredes Es muy doloroso Muchos son conscientes Que delinquir no paga A nosotros como jóvenes Pensamos que la vida Es recocha Y vacilón Y pues al final Cometemos un error Y para la cárcel Nos tienen que llevar Cuando se pierde El verdadero sentido De la vida Entonces Vienen otros distractores Como la droga La delincuencia Cometer errores Nos pueden traer acá Y pues estudiando No Estudiando Podemos trabajar Y ser personas de bien No No tenemos que llegar A robar O matar Para conseguir Lo que queremos Al iniciar el recorrido E ingresar al patio Dos De esta cárcel Los jóvenes Se encontraron Con una realidad Que aunque trataron De dimensionar No fue suficiente Para describir Nervios Tristeza De toda esta gente Acá en sierras O sea Todos Todos Solo No tengo palabras En realidad Tengo miedo Mucho miedo Mucho miedo Esta es una realidad Que según los docentes Radica en los errores Que se cometen Desde casa La mayoría De nuestros niños De nuestras niñas De nuestros jóvenes Son hijos Huérfanos De padres vivos Tienen quien responda Por ellos Pero a la final Los colegios Se nos están convirtiendo Como en una especie De reformatorios Recorrer este lugar No alentador Generó reflexiones En los jóvenes Que los dejó Sin palabras Pero con muchas lágrimas Que recorrieron Sus rostros La verdad Muchas cosas No sé cómo decirlo Hay en toda la fachada Me producen lágrimas Ver cómo viven ellos acá Así finalizó el recorrido De esta campaña Que adelanta La personería De Bucaramanga Con los colegios Para crear en los estudiantes Conciencia de qué Delinquir no paga Bueno Ya vieron ustedes La tristeza Con que esos muchachos Le respondían A la periodista Muy bien Felicitaciones Señor rector Del colegio Santander Todos los rectores De todos los colegios Deberían hacer eso Con los muchachos Especialmente Los de último grado O a los muchachos Que cuando están En la edad de la adolescencia Son entre 14 Y los 17 años Somos totalmente rebeldes Porque yo pasé por eso Desobedientes Con los papás Cree uno Que es que los papás Están en la obligación Y que uno tiene derecho A hacer lo que le dé la gana Y hacer las cosas mal Inclusive Muchos de ellos Se van con las ñeritas Las que fuman marihuana Con los que son Más traqueticos del barrio Con los de la edad De peleadores Con los de la edad De achacho lindo Pues el que no hace nada Del vago de la cuadra Eso es bueno Que lleven a esos muchachos De allá Porque allá es donde Se sensibilizan Cuando vean Todos esos presos Y que ojalá los presos De la casa de modelo Que son mis televidentes Que me están viendo Les digan Mire lo que les va a pasar Si los ve aquí Allá de allá Venga para acá Mándenme un ratito Y que le digan cosas A ver cómo se va a sentir Y usted cree que Uno de esos muchachos Que están Que fueron a la cárcel Van a volver a hacer Algo malo Van a volver a desobedecer Los papás Y que ojalá los presos Les digan Que sean obedientes Que sean juiciosos Para que no caigan Como cayeron ellos Que le digan Cómo les toca vivir En una cárcel Donde les toca orinar Delante de todo el mundo Hacer sus necesidades En una bolsita plástica No se pueden casi ni bañar No tienen privacidad No tienen comida Cuando les tienen hambre No pueden ir como el muchacho Que va a la nevera O a la cocina y busca algo No Que sufran un ratito Y se den cuenta Para que vean Qué es lo que les va a pasar Si hacen las cosas malas Y siguen con malas compañías Ford Plus Mañana va a tener Promoción de cascos Cascos para dama Abiertos desde 25 mil pesos Cascos cerrados para hombre Abatibles Desde 60 mil pesos Cascos doble visera Desde 70 mil pesos Cascos chaf Cascos safetti Cascos dimar En excelente calidad Y también los guantes De protección Esos guantes abiertos O sea la mitad del dedo O los nudillos También los pulpos La chaqueta Los chalecos reflectivos Todo en Ford Plus Chipichapa Y Santanderiana de cascos Gimnasio Fitfor Para ir a ponernos en forma Gimnasio Fitfor En la carrera 27 Con calle 32 En el parque de los niños Y hay gente torcida Don Leonardo Guarín Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Plus Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Plus Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Plus Fitfor Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento Físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes estudiantiles Y vacacionales Fitfor Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular Y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor Para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Lantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 14 17 En San Francisco Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para Bueno Luis Felipe Se me olvidó Bueno No sé Que están sintonizando Ya le digo Quién es Saludo motero Para Ay Dios Angélica Parra Por supuesto La nena que era Switcher Aquí en TBC Que nos están sintonizando También para el doctor Samirit Sánchez Y el horario plástico En Venezuela Para la periodista Verónica Rincón El jornalista Hernando Méndez Para la señora Rosalba Corzo Y su esposo Mi amigo Alfonso Orteaga El patador Chiquito Urián Arisa También para El rayito Y la rayita Quienes saludé hoy Me dio un gusto Saludarlos A Luchito Villamizar A mi amigo Marlon Becerra Y a su esposa Nancy Que fue salvajemente Atropellada Por un taxista Irresponsable Que se comió el pare Le fracturó La clavícula Y le fracturó Otras partes De su cuerpo Dios quiera Que se recupere Mi amiga Nancy La esposa De mi amigo Marlon Becerra Dios quiera Que esté muy bien Y también saludos Para ¿Cómo es que se llama Esta nena? Ay Dios mío Ahora que no lo encuentro Bueno de Lujos Para Dianita Balbuena Y para Adel Felipe Que nos están sintonizando De lujos Y accesorios Para los buses Las tractomulas Y los camiones Y las camionetas Nuevo Milenio En la calle 22 Carrera 18 Vamos a Tratar de ponernos en forma A comer este producto Cómprelo No es un medicamento Es algo que le ayuda a uno A desocupar la cañería Como cuando usted le echa Diablo rojo Al sanitario Para destaparlo Para sacarle toda la porquería Que hay Este producto Es casi parecido Solo que no hace daño Es la derraquera Es lo mejorcito que hay Cómprelo Punte los teléfonos Y llame ya Fibroxen Fibroxen es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con Fibroxen Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibroxen Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Según los expertos La mayoría De los trastornos De salud Son la consecuencia De un colon tóxico ¿Por qué? Simplemente Porque la tradición De comer Y beber comidas Cargadas con preservativos Químicos Harina blanca Azúcar Grasas Alimentos mucosos Que son productos Derribados de leche Tabaco Alcohol Y aún el aire Que respiramos Causa una acumulación De materia fecal Estancada En el trecho intestinal Fibroxen 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 es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con Fibroxen Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibroxen Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Saludo motero Para nuestros televidentes Pedro Estupiñán Es un televidente Que digo Pedro Luis Estupiñán Saludo motero Ayúdeme a denunciar La aseguradora Que compró A mi abogado defensor No tengo a quien más Acudir John Alecci Estupiñán Mi esposa Y yo perdimos una pierna Una tractomula Nos la arrancó Desde hace 5 años Estoy pidiendo Que se me indemnice Y nada Me van a cerrar el proceso Ayúdeme Señores periodistas Ayúdeme a denunciar Públicamente este atropello Sí Y fue una tractomula Que atropelló A Pedro Luis Estupiñán En Sanquil Patricia Monroy Rojas Es increíble Cómo va a ser gente Tan desconsiderada En la vida Si tienen hijos Dios mío Ojalá que José Velázquez Pereira te pueda ayudar Y ten mucha fe En Dios Eso es lo que yo le puedo decir Que la oración Al Dios Todopoderoso Para que haga justicia Yerson David Osorio Riveros Saludos Familia Osorio Riveros A Teniservice Bucaramanga Que nos está sintonizando ¿Quién más tenemos por aquí? Que nos vea en el impacto Saludo para Carlos Iván Rodríguez Quien solicitó unirse a impacto El defensor de los motociclistas Ahí ya lo agregamos Seguimos Mire que en Bucaramanga Es la costumbre de los papás De prestarle la moto a los hijos Para que vayan a dar una vuelta Se van sin cascos Sin papeles Eso sí pasa en todo lado Menores de edad Que son irresponsables Que no miden la consecuencia De sus actos Porque a ellos no les toca pagar Les toca pagar al papá Pero perjudica a otras personas Como este ñerito Que le sacó la moto al papá Hice un giro prohibido Y atropelló a otro motociclista Y este tipo de una camioneta Que arrolló un motociclista O el mejor del motociclista Irresponsable Que fue arrollado por una camioneta Por una banda Uno de los casos Ocurrió en la calle 64 Con carrera quinta Cuando un menor en esta motocicleta Intentó dar un giro Pero golpeó a otro conductor De velocípedo Resultando ambos heridos Lo que obligó a remitirlos A centros asistenciales De vida manejando Un menor de edad Fue el que provocó el accidente Nuevamente La irresponsabilidad De los padres Soltarle un vehículo A un menor de edad Sin documentos Hubieron dos lesionados Pues al parecer leves El segundo hecho Involucra a esta minivan Que al cruzar por la misma calle 64 Pero con carrera octava Golpeó a un motociclista Que se encuentra gravemente herido Y con una delicada lesión En una de sus piernas Se presentó a los 30 minuticos Otro accidente Ahí prácticamente En el mismo punto Si fue de más gravedad Tuvimos una posible amputación En el miembro inferior derecho Nuevamente pues Hacer el llamado A todos los motorizados Que llevemos la vía bien O sea que no provoquemos tantos accidentes De esta manera Continúan las imprudencias De los motociclistas En las calles de Bucaramanga Donde se registran Más de 1.400 casos de lesionados En lo corrido de este año Bueno Siguen habiendo lesionados Por irresponsabilidad Tremendo Mañana hay asados al carbón Y hay gallina a la llanera Cerdo a la llanera Y carne de resa a la llanera En carbón y leña ¿Con qué vamos también? Con Bracho Auto A la esquina de los tachis De Bucaramanga También para Bicicletas Milán Donde en Boulevard Santander Con carrera 16 Y a esquina venden las bicicletas Armopar Donde venden los cerrajes De protección Y todo lo que tiene que ver Para cargar las maletas En las motocicletas Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto De Ben 10 Y car Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Armo Parts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armo Parts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armo Parts Herrajes para todas Las marcas de motos Pídalos en el almacén De accesorios de motos De su confianza Ahora Para comprar frutas Y verduras frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar frutas Y verduras recién llegadas Del campo Frescas y más baratas Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para mi amigo Luis Humberto Candidatas al reinado De ellas en Cartagena Hay promoción De calzado para dama Aproveche porque Es renovación de colección Entonces En calzado paraíso En la calle 22 Entre carreras 21 y 22 Calzado paraíso Subiendo a menos izquierda Casi a mitad de cuadra Está calzado paraíso Aproveche los precios De promoción Mañana diga que va De parte José Velásquez Y le dan más descuento De que normalmente le dan Saludo motero También para mi amigo Fabián y su esposa Anita De el restaurante Marjucos Donde las comidas rápidas Son deliciosas Tremenda pechuga La plancha La más grande La más rica de todas Además Las hamburguesas Los burritos Las arepas rellenas Y la comida típica Santander La consiguen ahí En el restaurante Marjucos Calle 9 Entre carreras 17 Y 18 Diagonal A la Universidad De Santo Tomás Restaurante Marjucos Resultaron 10 viviendas Quemadas Una persona Cometió una imprudencia ¿Qué fue lo que ocurrió Y cómo las van a ayudar? Que no vayan a ser siempre Como va a ser La alcaldía de Bucaramanga Que mucha chachachá Mucha habladería Mucha pendejada Y a la gente La dejan en la ruina Hola Muy buenas tardes Y hasta ahora Aquí en el sector De la feria Continúan las personas Afectadas por este incendio Tratando de sacar Los objetos Que quedaron Absolutamente Envueltos por el fuego Y también Pues tratando de recuperar Algunos enseres Los vecinos La misma policía Los organismos de rescate Pues han hecho todo lo suyo También para ayudar A estas víctimas De esta deflagración Me encuentro precisamente Con uno de los delegados De la alcaldía Que ha venido Pues hacer todo el tema Del censo El doctor El doctor del barrio La feria Vamos a identificar Las familias Y vamos a entrar Con unas ayudas Por parte De la administración Municipal Inmediatas Ayudas humanitarias Y vamos a mirar El tema De la reconstrucción De estas viviendas Que resultaron Afectadas por este Voraz incendio Entonces Estamos presentes Aquí precisamente Para apoyar A estas personas Muchísimas gracias Pero a la par Que las autoridades Hacen presencia En la zona Pues los vecinos Los mismos afectados Continúan aquí En la zona Viendo por supuesto Con gran tristeza Lo que han perdido Pero también Con una luz de esperanza Para que todas las personas De Bucaramanga Se solidaricen Muy buenas tardes Muy buenas tardes Madrecita Para nosotros Es muy grato Tener aquí Al Canal Tro Transmitiendo esto Que es una desgracia La gente De estos De estos ranchitos No quedó Sino con lo que Tienen encima Madre Para que toda La ciudad Y la ciudad De Bucaramanga Se ponga la mano Y voltee los ojos Hacia acá Hacia este sector Lo que le puedan Colaborar en ropa Productos no perecederos Cortinas Sábanas Todo Mejor dicho Que lo hagan llegar acá Muchas gracias Señor A usted Y continuamos Nosotros informándoles De lo que ocurre Aquí en el barrio La Feria Los organismos El cuerpo de bomberos Tuvo que utilizar Cerca de 10 máquinas De extinción De fuego Para poder controlar Las llamas Un voraz incendio Entonces que se ha registrado Aquí en el barrio La Feria Veamos el informe El voraz incendio Consumió 6 viviendas Del barrio La Feria Cerca a Altos De Camilo Torres Una vecina Que empezó a gritar Que se estaba quemando Todo Que sacáramos Los niños Nosotros sacamos Fueron los niños Primero que todo Al parecer Un cortocircuito Habría sido La causa De la deflagración Fueron siete familias Que perdieron Absolutamente todo Gracias a Dios Pues no fueron vidas Pero en todo caso Son cosas que hacen falta Las llamas Despertaron prácticamente A las personas Que habitan En esta zona Y así quedaron Los enseres Las camas Las colchonetas Electrodomésticos Y otros sujetos Totalmente Esto ocurrió Muy grave En el barrio La Feria De Bucaramanga Increíble Pero Un descuido Algo ocurrió Hay gente torcida Que no duerme bien Hay gente torcida Por dormir bien También Nuestros amigos De Bicicleta Milán No Si vamos con Bicicleta Milán Bueno Vamos Con la pauta Pues Gente torcida Torcida Por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier De lujo De Espuma Santander Amigo taxista Amigo conductor Sabía que todos Los vehículos Del país Deben tener El certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas Las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super Martes y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Que su camión Bus o camioneta Se vean como la más bonita En la vida Envellézcalos con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Quiero reparar La esquina En el segundo piso Encuentra los lujos Más baratos Que los que lo venden En la 19 En cualquier lado Cotice Haga el mercado Para la tractomula Para la buseta Para la camioneta Haga el mercado Completo Y verá En cuanto le sale Y cotice lo mismo Que compró en otra parte A ver cuánto le va a valer Los retos que hagan eso Mire esto si es triste Esta noticia Una familia campesina La guerrilla en Tibú La obligó al papá Y a la mamá Y a los hermanos A ver como era Que un degenerado De esos degenerados Varios guerrilleros Malditos Violaron A una hija Violaron a la hermana La obligaron a presenciar eso Como el señor se rebotó Le metieron dos tiros En las piernas Y a ella A la señora A la abuelita La atropellaron Con un carro Para pasar el carro Para decirle Matarla con un carro Que torturándola Que tortura tan brava Uno de los hijos Se dio cuenta Y empezó A matar gente De la guerrilla Mató como diez Algunos de esos guerrilleros Los cogieron Al muchacho Que mató a esas diez personas También lo cogieron Lo metieron a la cárcel En la cárcel Lo quemaron vivo A esta señora La han perseguido Qué tragedia la que ha vivido Mire esta noticia Esto es triste A punta de situaciones tormentosas Doña Luz Estela Herrera De 57 años Ha tenido que salir adelante Todo empezó Hace 12 años En Tibú Norte De Santander De donde es desplazada Cuando su hija Fue violada Y su esposo Roceado con gasolina Y quemado Donde a mi esposo Me le hicieron dos tiros En las piernas Nos obligaban a mirar Cómo violaban a mi hija Hoy en día Mi hija Es paciente bipolar Es paciente psiquiátrica A mí me intentaron Matarla Me echaron por encima Un carro El carro me botó lejos Me tuvieron que operar La columna Tengo fratura En tres La venganza Que se apoderó De uno de sus hijos Trajo otra tragedia Pues luego de que Tomara represalias Contra el grupo armado El joven fue quemado Pero en la cárcel Cuando mi hijo Xavier Steiman Vio cómo violaban A la hermana Y quemaban vivo Al papá Les alcanzó a matar Siete hombres De ese grupo armado Cuando yo llegué A Bucaramanga Nos localizaron En un hotel Del centro Aquí de Bucaramanga Y para un día De madres Me asesinaron A Miguel Ángel Estando en la ciudad De Neiva Recibí la noticia De que dos presos Habían perdido La vida Al interior De la celda Totalmente quemados No contaba Que uno de los presos Era mi hijo Xavier Steiman Lo peor de todo Es que esta mujer Quien pide limosna En la calle Para sobrevivir Tiene sus dos únicos Hijos con vida Enfermos Y ella sin fuerzas Para luchar No tengo donde vivir No tengo donde Meter mi cabeza Mis dos hijos Últimos que me quedan Mi hijo está ahorita En el hospital del norte Es un paciente Que tiene lupus Está muy grave Y mi hija Es paciente bipolar No tengo más hijos No tengo quien Me tienda en la mano Solo los buenos corazones A los que les pido Por la calle A veces para comer Pide colaboración De toda la ciudadanía O mínimamente ser hospitalizada Hoy en día Tengo taponadas las arterias La pierna está completamente roja Y hinchada Me duele el caminar No soy quien Los perdono De corazón Los perdono Y pídanle a Dios Perdón Y no sigan derramando sangre Ni haciendo llorar Más familias Porque esto Esto que ustedes hacen No solo dejan traumatizados A los hijos Sino a mí también Todos los días Despierto Con la ilusión De que esto sea una pesadilla De que mi hijo No va a venir En una camisa de madera Como me lo trajeron Si usted desea ayudar Con esta causa Puede comunicarse Al teléfono 314-207-6539 Esto es duro Esto es una realidad Que vive nuestro país Por Dios Usted es de buen corazón Como yo Usted cree en Dios Usted debe ayudar A esta persona Mire A esta mujer Desplazada Por la violencia La obligaron A ella Y a su esposo Y a su hermanito A ver Cómo violaban A su hija Varios desgraciados Guerrilleros El hijo Vio eso Y mató Uno por uno Fue matando 10 guerrilleros Ahora esta señora La atropellaron Le tiraron un carro Por encima Por Dios Esto es duro Mire Ayudemos a esta señora Los clubes de jarlistas Matabraba Que se la da de social La Lirio Mantilla De renegados Los fariseos Los clubes de alto cilindraje Los clubes de motociclistas O usted Mire apunte este teléfono Que le voy a dar Y que Carmelena Mejía Va a decir Dígalo Carmelena Por favor El teléfono que dice En pantalla Ahí por favor En una camisa de madera Como me lo trajeron Si usted desea ayudar Con esta causa Puede comunicarse Al teléfono 314-207-6539 314-217-6539 Por Dios Esto me duele Y me da rabia Pero Dios paga todo eso Mejor vamos a ponernos bien en forma Con esto de Fibrozen Para que usted Tenga una mejor vida Duerma tranquilo Baje de peso Y además Para que elimine Todos los riesgos De cualquier enfermedad Fibrozen Fibrozen es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con Fibrozen Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibrozen Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Según los expertos La mayoría De los trastornos De salud Son a consecuencia De un colon Tóxico ¿Por qué? Simplemente Porque la tradición De comer Y beber comidas Cargadas con preservativos Químicos Harina blanca Azúcar Grasas Alimentos mucosos Que son productos Derribados de leche Tabaco Alcohol Y aún el aire Que respiramos Causa una acumulación De materia fecal Estancada En el trecho intestinal Fibrozen 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 Es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con fibrozen Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con fibrozen Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Bueno Ya saben Apuntaron los teléfonos Para que llamen Y pidan este Maravilloso producto Que les va a mejorar Su vida Seguimos en impacto Qué drama Que también vive Esta otra señora ¿Se acuerdan la mujer Que vendía juguitos Allá en el barrio El poblado Al lado del puente Del mercado Del puente Que comunica El rincón de Girón Con el otro barrio Pues pasando el río Pues a esa señora La quemó Un vendedor de jugos Un maldito envidioso Porque la señora Vendía más juguitos Que él Le tiró ácido Le mandó tirar ácido Por la cara Le quemó todo Hasta los ojitos La señora ya casi No puede ver Estaba recuperando Un ojito Pero como no tiene La plata para la medicina Parece que pierde El ojito Y ya no lo puede recuperar William Usted que es un hombre social ¿Qué ha pasado Con esta señora? En esta su casa Permanece Nubia Carreño Quien hace unos años Se convirtió En el símbolo En Colombia De las mujeres Atacadas con ácido Tanto Que era invitada especial A eventos Que se realizaban En todo el país Contra esta modalidad criminal Yo la verdad Me siento Pues muy triste Porque la verdad Así como uno Que no puede trabajar No tan solo uno Sino muchas personas Y en especial a mí Como no puedo ver Para trabajar Soy madre De cinco hijos Mujer Cabeza de hogar Y me tienen Bien abaldonada Pero hoy Doña Nubia Está olvidada Y solo así Está acompañada Por sus hijos Y en la lucha Para poder recuperar Uno de sus ojos Aproximadamente Hace totalmente Como dos meses Y medio Que se me echó A bajar la visión Por falta La medicina Que le corresponde Al ojito Echarle Porque es un tratamiento De cinco gotas Cada cuatro horas La mujer hoy no cuenta Con el apoyo A la EPS Ni dispone de dinero Para pagar los altos costos De sus medicamentos Me estoy tomando Me estoy tomando Un antibiótico Que son dos diarias Y otra Para la circulación Del ojito Que las dos Las 20 pastillas Me están valiendo 60 mil pesos Una me dura Para dos días Y medio Y la otra Me dura Para cinco días Pese a haber tocado Las puertas De la gobernación Y de las alcaldías Del área metropolitana No ha recibido El apoyo De ninguno De los mandatarios Doña Nubia Es el símbolo En Santander De rechazo A estos ataques Aunque la justicia Condenó a los culpables De esta acción criminal La sociedad Y sus gobernantes Si se desentendieron Y hasta ahora Le han negado La ayuda social Que debía recibir Por estas marcas Imborrables Que quedaron en su cuerpo Mejor dicho Tal vez Quien sabe Muy fea Que me vio Quejería Porque inmediatamente Él salió Fue embalado Y no me puso atención Que tristeza Dios mío Me dice un mensaje De un televidente De a raíz de la noticia Que yo mandé ayer De que Estaba cerrada La vía Curos Málaga Y dice que por un derrumbe No No era cierto Quiero aclararlo Y quiero decir Lo que dice el televidente Porque me parece Degradante Y el gobernador De Santander Debe tomar cartas En el asunto Y la policía Y el ejercito También sobre este Desgraciado José Llame la atención De la vía Málaga Cerrada en los lados De Santa Bárbara Dice que por un derrumbe Y era pura miércoles La verdad La verdad Es que un ingeniero De esos de la carretera Ordenó el cierre Para hacer arreglos Perjudicando a la comunidad Haciéndolos Dar unas vueltas Por Málaga Y otros lados Solo por la insensatez Hoy las autoridades De Huaca Lo obligaron A abrir la vía ¿Qué tal? Eso ala El interés general Debe primar Y cualquier estúpido Ordena cerrar las vías No hay derecho Y le voy a dar palo Entonces por favor Denme el nombre De ese ingeniero Y ojalá Si tienen videos Mejor Porque vamos a darle Duro a ser desgraciados Mire Por favor Esta señora Y esta nota Me hizo llorar Yo creo que a ustedes También Vamos a ayudar A esta señora Que la obligaron Junto con su marido A ver como Los guerrilleros Violaban a su hija A ver Y porque el papá Se quiso poner Y porque a ella También le pegaron Dos tiros en las piernas Al señor Le dejaron inválido A ella la atropellaron Le quisieron matar Pasándole un carro Por encima Le fracturaron la columna El hijo se vengó Mató 10 guerrilleros Fue matando De a uno De a uno De a uno Pero lo cogieron A justicia Y en la cárcel Lo quemaron vivo Tiene una hijita enferma Con el trauma La que violaron Tiene trauma Está loquita Y el otro Tiene una gran enfermedad Que tiene lupus Ayudémosla Carmen Lela Mejía Cuáles son los números Telefónicos A los que debemos Llamar a esta señora Para directamente Ir a llevarle la ayuda No mandársela Sino ir a llevársela Si usted desea Ayudar con esta causa Puede comunicarse Al teléfono 314-207-6539 314-217-6539 Colóquemelo otra vez Por favor Repito Para colocar Para que la gente Lo alcance a copiar Y llame a esta señora Para que así La ayuda no se pierda 314-207-6539 Repito 314-207-6539 Ya saben El Dios nos va a bendecir El Dios Todopoderoso Aquí espero que ustedes Oren por mí Por esta señora Y porque se acabe Tanta maldad en este mundo Saludo motero Para todos ustedes Y el Señor les bendiga Feliz noche Aquí termina Impacto Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Gracias por ver el video Gracias por ver el video